en el cual National Geographic rueda un documental bastante interesante, llama a la gran maestra ex campeona del mundo Susan Polgar, la mayor de las hermanas Polgar, y dice bueno, vamos a ver cómo funciona tu cerebro, te vamos a investigar un poquito, vamos a hacer algunos análisis y te vamos a hacer pasar algunas pruebas. Ella evidentemente aceptó y una de las pruebas era la siguiente, pasaba una furgoneta a escasa velocidad, en el documental se dice que pasaba rápidamente pero no es así realmente, y Susan estaba tomando un café en una cafetería de tal forma que tenía que realizar lo siguiente, cuando pasaba la furgoneta tenía que fijarse, centrar su atención de la mejor manera posible para tratar de recordar todas las piezas que aparecieran en ese tablero. Aquí tienes el tablero, como estaba configurado, y ¿qué tal crees que lo haría Susan? Bueno, pues lo hizo definitivamente bastante bien, muy bien, puso las piezas perfectamente bien situadas, y en el vídeo también lo comentan, ¿cuál fue su proceso a la hora de tratar de recordar, de memorizar esta posición? Bueno, hay diferentes teorías al respecto, concretamente aquí vamos a hablar de una bastante conocida, también en otros vídeos creo que lo he hecho también, pero bueno, lo voy a repetir aquí un poquito, y es que cuando nos presentan un tablero con piezas ordenadas, es decir, las piezas están en casillas donde deberían estar, están intentando atacar peones, están las piezas intentando jugar, etc. No es una posición en la cual hemos abierto la caja, le hemos dado la vuelta, hemos dejado caer las piezas, como hicimos en aquel experimento relacionado con la hipótesis de Riemann, sino que aquí todas las piezas están en situaciones, pues más o menos lógicas, ¿de acuerdo? Hay un cierto orden. Entonces cuando esto ocurre, nuestro cerebro es capaz de reconocer, de captar algunos detalles en la posición, captar algunos patrones, enseguida hablaremos de ellos, ¿y cómo lo hace? Pues bueno, no lo sabemos al 100%, pero presuntamente va captando pedacitos de esa situación, a estos pedacitos técnicamente se les denomina chunks, y luego nuestro cerebro pues va reconstruyendo con esos pedacitos lo que puede de la situación completa, ¿de acuerdo? En esta posición encontramos que hay algunos chunks, aparte de este par que está aquí mostrado, por ejemplo, en esta apertura que es bastante conocida, se denomina apertura española, ¿que cómo sé que es una apertura española? Bueno, pues a fuerza de ver posiciones parecidas, y también porque la propia estructura de los peones, como están configurados, pues muchas veces nos dan pistas para saber de dónde viene, ¿de acuerdo? Son algo así como huellas del pasado, como hacen los arqueólogos, bueno, pues nosotros aquí aplicaríamos arqueología jerecística para saber cuál fue el pasado de esta posición, ¿de acuerdo? Dentro de muy poco comentaremos esto un poquito más a fondo, a ver cómo Susan pudo haberse aprovechado de este detalle, ¿no? Entonces encontramos aquí la situación del par de alfiles blancos, una situación muy inusual aparentemente, pero muy propia de esta apertura española, el alfil está aquí, el alfil de casillas blancas abajo, porque esquivó el ataque del caballo negro, entonces se recogió aquí, es lo que denominamos un muelle, el alfil va para atrás, pero luego si el caballo se tuviera que mover, normalmente por el avance de un peón, aunque al final hay peones que lo amenacen, el alfil podría volver o incluso saltar más adelante, ¿de acuerdo? Algo así como un muelle. Y por otro lado tenemos aquí también el par de caballos blancos, defendiéndose el uno al otro, este caballo normalmente suele realizar una especie de ruta para dirigirse al ataque al enroque negro, en el eslanco del rey, se recoge por aquí, luego va aquí, luego aquí, esto es muy frecuente en esta apertura, y las negras tampoco están quietas, sino que tratan de someter a fuerte presión a este peón blanco, un peón central el que dictamina prácticamente cómo jugar esta apertura, tanto con blancas como con negras. Bueno, entonces, ¿se parece esta posición a alguna otra jugada con anterioridad? Bueno, resulta que hay en realidad muchos ejemplos y situaciones tremendamente parecidas. Uno muy conocido es el de la partida Kasparov-Karpov, la número 20 del campeonato mundial de 1990. Es una partida muy espectacular, donde Kasparov hace una lluvia de sacrificios absolutamente brutal y acaba con la resistencia de Karpov. Una partida muy bonita para ver, para enseñar con los chicos, aunque es tremendamente complicada de analizar. Hay que verla por encima porque analizarla es otra historia, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la posición que le presentó National Geographic a Susan y esta posición tomada de una partida muy importante que segurísimo que Susan conocía? Bueno, pues resulta que si comparamos los tableros, fíjate, posición de la derecha, posición de la izquierda, si te hiciera un pequeño test rápidamente encontrarías las diferencias. Un niño sería capaz de hacerlo. Y encontramos que solamente estas cinco piezas están situadas de manera diferente del tablero de la izquierda. Hablamos de cinco piezas sobre treinta. Es decir, la sexta parte simplemente del número total de piezas. Por lo tanto, luego lo comentaremos, Susan tenía muy poquita tarea que hacer, a ver si en realidad memorizó la posición de otra manera, memorizó o recordó. Bueno, entonces, ¿qué truquito podría haber aplicado el cerebro de Susan? O sea, realmente no sabemos que lo hiciera, pero quizás en lugar de ir detectando pedazo a pedazo la posición, dado que le podía sonar la posición al completo, pues quizá precisamente hizo eso. En lugar de ir pedazo a pedazo, reconoció la posición como si fuera una cara. Cuando reconocemos una cara, a veces nos fijamos en los ojos, en la nariz, la boca, las pestañas, etc. Pero muchas veces reconocemos la cara en conjunto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de algo importante. Esta zona, voy a parar la imagen para que no se sobrecaliente aquí el ordenador. A esa zona, los puntos rojos, se le denomina área facial fusiforme. Se encuentra dentro del llamado giro fusiforme y presiuntamente lo que se encarga de realizar esta parte del cerebro es reconocer los rostros humanos, es decir, reconocer las caras. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, aquí tendríamos esta joven. Bueno, pues, si nos hicieran una resonancia magnética funcional, nos hubieran presentado el rostro de esta joven, encontraríamos que las áreas marcadas en rojo, área facial fusiforme, estarían activas. Se iluminarían, se puede llamar así. ¿De acuerdo? Entonces, presuntamente nuestro cerebro, por medio de esas zonas, se encarga de detectar algunos patrones distinguibles en el rostro. Por ejemplo, si estás aprendiendo a dibujar o si hablas con alguien que ya sabe dibujar, que lleva bastante tiempo haciéndolo, te hablará de las proporciones del rostro y la distancia que aplican, pues, los patrones para reflejar las distancias que aplican, por ejemplo, los dibujantes a la hora de dibujar, los extremos de los labios, la posición de la nariz, las pestañas, los ojos, el iris, etc. ¿De acuerdo? Con eso se obtiene una especie de canon o varios canones que te ayudan a dar un aspecto, digamos, más humano, mucho más natural a un rostro dibujado. Bueno, ahora llegamos a algo bastante curioso, bastante interesante, y es que te voy a presentar aquí unos, una especie de diablillos, unas figuras, formas, bueno, llámalo como quieras, en la terminología exacta como las conocemos como Gribbles, son como una especie de criaturitas empleadas en psicología para realizar algunos test interesantes, y en concreto, ¿para qué se aplican en relación con el área de reconocimiento de caras? Bueno, vamos a hacer el experimento siguiente, experimento mental, por supuesto, supongamos que te presento el rostro de la mujer de antes y te presento también, separadamente, pues un Gribble de estos. ¿De acuerdo? Has cogido este que me parece bastante divertido, me recuerda a Yoda, en la película de la guerra de las galaxias, y supongamos que te meto en el aparatito este de resonancia magnética funcional, y, bueno, ¿qué ocurriría cuando te presento el rostro de la mujer? Bueno, pues, el área de reconocimiento de caras, los puntitos rojos, aparecería como iluminada, te diría que las áreas están activas, porque está reconociendo este rostro como un rostro humano, luego hablaremos que aquí puede haber un matiz importante, y, ¿qué ocurriría si te presentara este Gribble tipo Yoda? Bueno, pues, presuntamente esa zona se iluminaría, pero con muchísima menor intensidad que a la hora de reconocer un rostro humano. ¿De acuerdo? Pero vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que durante una semana yo te entreno y te voy poniendo Gribbles de diferente tamaño, forma, color, etc., con diferentes movimientos también se podría hacer, y te los voy poniendo en situaciones, pues, digamos, cotidianas, o entreno contigo diez minutos al día, hasta que al final ya estarás, pues, bastante cansado de ver Gribbles, ¿no? Y al final volvemos a realizar el mismo test. Te metemos en el aparatito este de resonancia magnética funcional, te ponemos un rostro humano, pues, si te pusiéramos también a reconocer Gribbles las áreas de reconocimiento de caras, entre comillas caras, se iluminarían, digamos, aproximadamente de la misma forma que cuando reconoces un rostro humano. Esto nos plantea, entonces, una pregunta bastante interesante. Cuando nos hacemos expertos en algo, por ejemplo, a la hora de reconocer Gribbles, como aquí, estas áreas se iluminan de la misma manera que cuando reconocemos rostros humanos. Este tipo de experimentos se ha llevado a cabo con expertos en coches, expertos en aves, también ha habido estudios sobre, pues, informáticos y ya lo sabes también sobre ajedrecistas. Entonces, si los expertos emplean estas áreas para reconocer esos objetos que son tan habituales en el campo donde son expertos, entonces, ¿no estaremos reconociendo los rostros humanos también simplemente como un objeto más? Bueno, esta es una pregunta abierta bastante interesante y también la siguiente. En realidad es una pregunta crucial, también sigue abierta, ha habido varios útiles al respecto y es la siguiente. ¿Importa, por ejemplo, si aprendimos a escribir a mano a la hora de reconocer las letras? Hoy en día, pues, con el uso de las nuevas tecnologías, hay bastantes niños, niñas, que se están acostumbrando a manejar directamente teclados y cada vez escriben menos a mano. Entonces, resulta que cuando escribimos las letras nos vamos supuestamente acostumbrando a trazar esas formas, a irlas reconociendo después como patrones y, por lo tanto, esta pregunta puede ser bastante importante. ¿Qué ocurre si dejamos o escribimos cada vez menos a mano y directamente pasamos a escribir sin tener que realizar las formas, escribir directamente en un teclado? Bueno, pregunta abierta bastante interesante. Volviendo al tema de Susan, ¿qué pudo hacer realmente con la posición que le presentó el National Geographic? Bueno, en lugar de ir pedazo a pedazo, probablemente lo que hizo fue reconocer la posición como una cara, como un todo, y a partir de ahí lo único que tuvo que hacer es restar este pedacito de tablero, de la misma forma en que su área de reconocimiento de caras reconocería un rostro humano al que se le quitara simplemente una parte del mentón.